Tú, ¿quieres levantar esos glúteos caídos? Quédate en esta cápsula para darte tres trucos. Conversando con el coach. Deportica Online. Hola Deportifan, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Y el día de hoy vamos a tocar tres trucos, el coach Irra y yo, para ver cómo puedes levantar esos glúteos que están ligeramente caídos. ¿Cómo estás coach? Bien, bien, gracias Sofía. Gracias a todos por sintonizarnos y ver nuestra cápsula. Y hoy vamos a tocar tres trucos para que puedas levantar tus glúteos de manera correcta y rápida. Entonces, vamos con el truco número uno y es los ejercicios, el número de ejercicios que debemos de hacer en nuestra rutina. Muchas veces nos excedemos o hacemos de menos ejercicios dentro de nuestra rutina y por eso no logramos levantar nuestros glúteos. Entonces, yo te aconsejo que hagas entre cuatro a seis ejercicios por cada vez que hagas tu rutina de glúteos, incluyendo glúteo menor, glúteo mayor, glúteo medio, ¿ok? Tienes que trabajar todos los glúteos, o sea, todas las partes del glúteo para que realmente puedas levantarla y desarrollarlos. Pero acuérdate, sí, de cuatro a seis ejercicios de en tu rutina. Es muy importante. Y estos ejercicios, obviamente no los vas a hacer todos de un jalón, si no hay que hacerlos viseriados o triseriados, ya depende de la rutina que estés llevando. De tu rutina. Pero dentro de tu rutina, cuatro a seis ejercicios para levantar esos glúteos. Y otra cosa muy importante es no hacerlo diario. ¿Cuántas veces es lo recomendable? Exacto. Ese sería el truco número dos. Es las veces por semana o la cantidad de veces a la semana que debemos de hacer. Bueno, muy bien. Escucha bien. Lo ideal para alguien que está solamente haciendo fitness, que se quiere mantener con esos glúteos bien, son dos veces por semana. Con dos veces por semana es más que suficiente si lo entrenas adecuadamente cuatro a seis ejercicios. Si eres más, digamos que experto o llevas más tiempo entrenando o te estás preparando para una competencia, lo puedes hacer hasta tres veces por semana, pero ahí sería muy recomendable que un entrenador te lleve ya que tienen que entrenar de una manera muy específica para poderlo hacer tres. Realmente con dos es suficiente para que tengas esos glúteos levantados. Así es. Acuérdense. Y otro truco que es súper importante y aquí viene la parte de la alimentación, la parte de la dieta, es que debes de consumir la proteína adecuada. ¿Y cuánto es lo adecuado? Es que comas entre 1.8 a 2 gramos por kilo de tu peso de proteína. Esto quiere decir que si tú pesas 60 kilos, puedes llegar a consumir hasta 120 gramos de proteína. Entonces, eso es lo indicado que debes de hacer. Obviamente, también debes de consumir tu carbohidrato para complementar esa proteína en los porcentajes de 40 a 50% de tu dieta diaria. Exactamente. Y es muy importante la alimentación porque muchas veces entrenamos muy fuerte, la rutina está bien, llevamos un entrenador personal, nos pone una rutina súper específica, pero en la dieta no le hacemos ni caso y ahí no vemos resultados porque realmente por mucho que el entrenador haga, por mucho que tu rutina sea la mejor, vas a tener un 20, 30% de resultados ya que todo lo demás es la alimentación. Así es. Acuérdate, comer muy bien y también la hidratación es de suma importancia para que ese músculo esté hidratado y pueda crecer de una manera óptima. Entonces, es todo integral, siempre lo hemos mencionado, todo debe de ser en conjunto, que es lo mejor, tanto el entrenamiento como la dieta y los hábitos que tienes día a día. Así es. Y bueno, estos son los trucos para levantar tu glúteo. Realmente sabemos que el glúteo se puede levantar porque es uno de los músculos más grandes del cuerpo. Yo no aconsejo mucho las operaciones. Primero, primero entrena muy bien, después ya verás la parte estética de otra manera, pero primero trata de hacerlo de manera natural. Así es. Y como un tip extra que le voy a preguntar al coach, el ejercicio que tú más recomiendas para poder fortalecer o tener un crecimiento muscular del glúteo. Ok. Bueno, si no tenemos apnesia glútea, que eso ya lo hemos visto en algunos otros videos, ¿qué quiere decir la apnesia glútea? Que tenemos desactivado el músculo del glúteo y trabajamos más los temorales y los cuádriceps, uno de los ejercicios que yo recomiendo para glúteo es la sentadilla libre profunda. Es la que más te va a ayudar para generar glúteo. Otro más sería el hip thrust, pero primero, primero, la sentadilla libre profunda, la sentadilla con barra libre profunda. Ok. Ese es el ejercicio por excelencia de todos los psicoculturistas y de todos los que entrenamos para desarrollar el glúteo. ¿Ya escucharon? Ya lo saben. Bueno, pues hasta aquí la cápsula de hoy. Espero que les haya súper gustado y si es así, regálanos un like. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale click a la campanita para que te llegue todo nuestro contenido de inmediato y también no se te olvide visitar nuestra página www.deporticaonline.com donde podrás encontrar sistemas de entrenamiento, rutinas online y muchas cosas para que tú puedas lograr tus objetivos. Así es. Yo soy Sofía. Soy Sofía. Él es Irra. Juntos somos Deportica y estamos perfeccionando tus conocimientos. Conversando con el coach Deportica Online Deportica Online.